Ahora sí, vamos acá a terminar de hacer este plato que es bien sencillo, bien rico. Me tiene acá como alucinando en cuanto a colores y sabores, que está bien interesante. Vean la remolacha cómo va. Le voy a dejar otro poquito ahí que se me cocine. Vamos a dejarla. Corté unos chips bien delgaditos, pero acuérdense que ya necesita bastante cocción. Le voy a subir un poquitín al fuego, aunque está perfecto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean por aquí lo que tengo. Tengo la mayonesa. Al comienzo les dije que íbamos a hacer una salsa con mayonesa, que realmente para mí es espectacular y es muy sencilla. Vean, entonces, ¿qué voy a hacer? Por aquí tengo miel que le voy a poner. Perfecto. Le pongo aproximadamente, no sé, como un 75% con respecto a la mayonesa. Y por acá tengo limón, que le voy a poner bastante limón. Esto, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que lo tienen que probar en su casa y ustedes lo tienen que hacer para que puedan darse cuenta de estos productos tan del diario juntos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que podríamos unir o los tenemos ahí al lado y no se nos ocurre nada. Ustedes prueban esto y es un espectáculo. Vean, lo voy a poner acá para hacer las cosas más cómodas. Hay que batirlo muy bien. Uy, pero esto es un espectáculo. Es muy, muy rica. Vamos moviendo. Perfecto. Esta va a ser, esto es como un dip. La idea de esto es que con la remolacha ustedes coben acá, lo prueban y nada, es una delicia. También pueden mojar el sándwich o algo así. Hay un equilibrio perfecto entre la cremosidad de la mayonesa, el dulce y también como la umptuosidad que nos da la miel y la acidez que contrasta todos los sabores del limón. Perfecto. Ahí vamos moviendo, vean la textura con la que queda. Está buenísima. Vamos a dejarla por acá. Esto ya me deshago. Y vamos a ver cómo están nuestros chips ahora sí. Creo que ahora sí ya se están poniendo crocanticas. Perfecto. Las voy a dejar ahí un segundo y mientras tanto voy a ir precalentando este sartén. Que es lo último que me hace falta ya para terminar de redondear esta receta, un buen pan. Ustedes pueden tener para este tipo de recetas un pan tal vez de dos días, de tres días, un pancito más viejo que nos da como una consistencia interesante. Entonces simplemente la idea es que sea un buen pan, que tenga una costra gruesa. Y vean esta delicia de pan que tengo hoy acá, por Dios. Con una costra gruesa, pero con una miga extremadamente suave, vean la blanca. Deliciosa. Entonces, vamos a cortar. Acuérdense siempre que cortan un pan, una torta, lo que sea. La idea es coger un cuchillo que permita ir cortando y que no machaque la miga, que es bien importante. Entonces, vean esto que tengo acá. Un pan delicioso. Se me empiezan siempre a venir una cantidad de cosas a la cabeza impresionantes. Por ejemplo, ese pancito, no sé, con un poco de tomate, coger el tomate y espichárselo así, tostarlo con un poco de aceite de oliva, queda espectacular. Entonces, voy a poner el pan para generarle un poquito de crocancia. Voy a ponerle un poquitico de aceite de oliva. Eso es, vean, qué rico. Vamos a poner acá una pizca de sal a los tomaticos. Y bueno, aquí vamos viendo, ya están poniéndose esas remolachas crocantes. Entonces, simplemente vean ese color tan espectacular que ellas toman. Ya les falta un poquitico. Para que queden bien crocantes. No quiero que vayan a quedar un poquitico blanditas o casi llegando al punto de crocancia. No quiero que queden absolutamente crocantes. Para mostrarle a mis comensales el producto tan espectacular del que se están perdiendo. Perfecto. Vamos a dejar el pan. Le acabo de subir el pan. Es, nada, muy poquito porque la miga ahí mismo, ustedes la ponen. De una vez se empieza a coger como toda esa crocancia. Se empieza a generar esa reacción de meliar que es una costra. Se nos seca y se nos puede quemar muy rápido. Perfecto. Esto está todo delicioso. Me encanta. Me encanta, me encanta. Aparte que me parece espectacular esta cocina saludable con tantos sabores y con tantas cosas chéveres. Saliéndose como de ese concepto del que la tenemos siempre metida. Que la cocina saludable y la cocina tal vez vegetariana podría ser. Es insípida, es fea. Pues nada, vean esta delicia. Aparte que la tienen que probar. Entonces, bueno, aquí estoy sacando nuestros chips. La remolacha. Por ejemplo, podrían hacer un mix con muchos chips. Podrían meterle a esto yuca. No sé, lo que ustedes imaginen es absolutamente válido. Entonces, ¿qué? En este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto por acá para no hacer regueros. Voy a ponerle un poquito de sal. Perfecto, las vamos a dejar así hasta el final. Acá estoy pendiente del pan. Está quedando buenísimo. Perfecto, lo voy a dejar dos segundos más. De una vez apago este fuego. Para que no se me vaya a quemar ese aceite. Bueno, ya tengo esto por acá. Voy a empezar a organizar todo para la emplatada. ¿Vean esto? Entonces, ¿ahora qué voy a empezar a hacer acá? Voy a meterle los tomaticos. A la lechuga. Para que en este momento, para que se respeten todos los productos. Porque si yo junto todo eso al comienzo, va a empezar todo a tomar mucho sabor de los otros productos. Y lo que quiero es que en cada mordisco, si mueres un pedazo de lechuga, te sepa lechuga. Te sepa esa frescura. Si mueres un tomate, te sepa tomate. Que es bien interesante. Entonces, bueno, ya simplemente es esperar a que este pan se me dore un poquitico. Veanlo, como se está empezando a poner ya crocante. Y ya, simplemente es esperar esto. Y vamos a montar. Entonces, mientras yo termino acá de organizarme, ustedes van a ir al recuento de la receta. Y ya volvemos. Para el tofu, cortar y asar. Al final, agregar un poco de salsa soya y reservar. Para la lechuga, cortar y marinar con aceite de oliva y vinagre balsámico. Al final, agregar los tomates cherry. Para el guacamole, procesar el aguacate. Para las chips de remolacha, diretear la remolacha muy delgada. Llevar a fritura hasta que esté completamente crocante. Para la salsa de la remolacha, agregar en un recipiente la mayonesa, el limón y la miel. Mezclar y reservar. Al final, simplemente cortar el pan y tostar por todos sus lados con un poco de aceite de oliva. Bueno, vamos a emplatar esto. Entonces, van a ver lo bonito que queda. Simplemente tengo un plato cuadrado, largo. Vean el pan cómo está. Está absolutamente crocante. Delicioso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser bien sencillo. Por acá tengo el guacamole. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a poner una base. Voy a dejar esto por acá para que ustedes puedan ver. Vamos a poner una base del guacamole. Que me va a dar mucha cremosidad. Aparte que este aguacate está espectacular. Para los que les gusta el aguacate, eso es increíble. Voy a ponerle a este, no le había puesto, un poco de sal. Parece que es bien importante que cada mortisco tenga mucho sabor. No es chévere que se lleven este guacamole que está delicioso. El aguacate y toda su textura, la boca. Y cuando lo tienen en la boca, sí, obvio, el aguacate está delicioso. Pero pues le faltó como ese realce de la sal que es bien importante. Entonces, porfa, nunca se les olvide. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poco de la ensalada. Está delicia. Vean los colores que es bien importante. Cuando les hablaba un poquito de la picardía y todo este cuento en la cocina. Entonces, aquí tengo el tofu. Lo voy a ir poniendo. Eso es. Vean el color tan lindo que tiene. Ese negro que es como, no sé, una obra de arte. Es un manchonazo del artista cuando está pintando. Que son unos manchones de la salsa soya. Que están bien interesantes. Entonces, bueno, aquí, ¿qué simplemente voy a hacer? Voy a poner un poco más del guacamole. Voy a ponerle ahora un poco más de la ensalada. Eso es. Vean esta delicia. Los tomáticos, los tomáticos cherry son lo máximo. Tienen muchísimo sabor. Aparte que cuando están en la boca siempre explotan. Nunca me voy a cansar de decir eso porque es algo espectacular. Y vean, acá simplemente la marinada de la ensaladita. Que también tiene como parte del corazoncito del tomate. Delicioso. Y entonces vean lo que les tenía. Acá están los chips. Están absolutamente crocantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlos por acá. Eso es. Perfecto. Vean, esos colores están espectaculares. Y la salsa, simplemente en un recipiente, la servimos. ¡Qué rico plato, ¿verdad? ¡Qué rico plato! Con esto yo por lo menos me pego un almuerzo delicioso. Entonces acá simplemente pongo un pedacito de pan. La parte de arriba. Y me parece que es un plato espectacular. Suave. Para eso conseguimos, nos conseguimos un buen mesero. Para que lleve todo como lo dejamos en la cocina. Eso sí lo tengo claro. Que si los cocineros fuéramos los que tendríamos que llevar a la mesa, estaríamos llevadísimos. Entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el jugo. Un jugo también súper fresco, de mucho sabor, con mucho color. ¿Qué qué es? Muy sencillo. Simplemente tengo acá la mora. Entonces vamos a agregar las moritas. Perfecto. Está la mora súper jugosa. Entonces acá simplemente vamos a ponerle un poco del tomate de árbol. Perfecto. Lo vamos a cortar. Rápido. Eso es. Eso es perfecto. Agregamos la miel. Si ustedes dieron esta preparación, tenía muchísima miel por todos lados. Pero es chévere porque nunca va a estar como ese sabor de la miel impresionante, sino que simplemente hay equilibrio en todos lados. Está bien chévere. Entonces, bueno, aquí vamos a poner el agua. Y ahora sí, vamos a licuar esta bomba de sabores tropicales. Guau, qué rico. Perfecto. Voy haciendo hasta orden. Vamos a ir haciendo simplemente orden, ¿está? Vamos organizando muy bien. Esta tabla, más que pasarle esto, simplemente se va al lavaplatos y estuvo. Ese es el jugo. Y de no es muy bien. Y ya tenemos. Eso es. Vean, súper sencillo, simplemente un jugo espectacular. Vean ese color. Uy, absolutamente cremoso. a mí me encanta nunca colar los jugos sino dejarlos como con esas texturas ricas huele a puro tomate de árbol a mí me trae recuerdos a la finca total entonces bueno, quiero que vean eso para mí realmente esto es algo espectacular voy a dejarlo así, lo voy a poner acá entonces síganos escribiendo todas sus recetas para el concurso a planchef.canal13.com.co nada, por favor cocinen espero todas sus recetas, todos sus comentarios que siempre los leo y nos vemos el próximo domingo aquí en Planchef todos los electrodomésticos utilizados en este programa son ACEP visita la sala de exhibición y ventas ubicada en la carrera 19, número 106A65 allí encontrarás todos los electrodomésticos y gasodomésticos para tu hogar con el mejor precio y servicio sala de exhibición ACEP, una experiencia diferente más de las acciones en el que se danca más de las opります es más importante también vamos a ver el próximo domingo aquí en el que se hace